Desaprendo lo que sé, aprendo lo que no Me dejo llevar, los desconocidos están familiar No quiero escuchar, bitch, déjame en el dark No quiero joderte, déjame en el dark Déjame solo ver a son de estar Hermónica forma de encontrar la paz Dame algo de espacio Corro al pedespacio No sé si te agotan, no importa A mi esto es necesario A tu hijo no me sigas, camino sin salida Adieras en el infierno, tibia y destruida Adiós me voy yo, me construyo y luego ruinas Apartarte zorra, camino sin salida Veteo lo antiguo, costumbres viejas Dejo que caiga, no lo doy vuelta Come fruta podrida, no te das cuenta Me cojo nuevos frutos, son todas las meriendas Empezadoras ligero Alquimia mi cerebro Agarro por el cuello El dolor lo moldeo No tengo objetivos, tengo puntería Los ojos cerrados, las manos vacías No tengo remordimientos, sé que debería No intentes ser yo, tú no deberías No intentes ser yo, tú no lo querrías Tú eres como un loco, no lo desearías Yo no tomo chamis, tampoco cocaína Yo soy bien enfermo, sin esa porquería Hago lo que quiero, hago lo que quiero Pa' ti es muy difícil, pa' mi solo juego Hago lo que quiero, hago lo que quiero Pa' ti es muy difícil, pa' mi solo juego No quiero escuchar beats, déjame en el dark No quiero joderte, déjame en el dark Déjame solo ver a Thundest Dark Hermónica forma de encontrar la paz No quiero escuchar beats, déjame en el dark No quiero joderte, déjame en el dark Déjame solo ver a Thundest Dark Hermónica forma de encontrar la paz No quiero escuchar beats, déjame en el dark No quiero escuchar beats, déjame en el dark No quiero escuchar beats, déjame en el dark ¡Suscríbete al canal!